El IBEX 35 ha cerrado con ganancias en una sesión en la que los inversores han descontado numerosas referencias tanto económicas como empresariales. Ayer, tras el cierre del mercado, presentaron sus resultados compañías como Acciona, Acciona Energía, Gestán, Vocento, Realia o Renta4. Y este martes la intensidad informativa ha subido de manera importante. En el plano macro, la economía española mantuvo el crecimiento y el PIB avanzó un 0,8% en el segundo trimestre y aceleró tres décimas su avance interanual, hasta el 2,9%. Además, el IPC español bajó seis décimas en julio, hasta el 2,8% por los menores costes de luz y alimentos. En el capítulo de resultados destacan las cuentas de Unicaja, Indra, ACS, Grifols, Airbus, Colonial, Ferrovial, BP y Microsoft, entre otras empresas destacadas. Ahora ya todas las miradas están puestas en la reunión de la Reserva Federal, que puede abrir la puerta a una primera rebaja de los tipos de interés en el mes de septiembre.